Tocla Tocsona, nuestra música Porque nuestras raíces son indígenas Este es el canto del corazón de México Tocla Tocsona La verdadera música de nuestras raíces ¡Uh! Muy buenas tardes, me presento, me llamo Ignacio Pérez Barragán Y en esta ciudad de Tlaxcala empieza ya Tocla Tocsonal Yeji Tocla Tocsonal 3 Hoy tenemos un programa un poco misceláneo Y vámonos con la primera canción Que se llama Tortuguita Una canción de la zona zapoteca Así que vamos a escucharla Aquí en Tocla Tocsonal Tocla Tocsonal Yeji Tocla Tocsonal Yeji ¡Gracias! 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 ¡Ayer pasé por el pueblo! ¡Cuanto llegué! ¡Te habías ido! Ahora que vuelves, ¿qué has traído? Traje una tortuga de San Mateo. ¡Ay, ay! ¡Digo! ¡Sipezicaru! ¡Mapañaca me guiñado! ¡Mapañume! ¡Dani suqui! ¡Ani si ñagua! ¡Lamen así! ¡Ay, ay! ¡Tortugas! ¡Qué linda es! ¡Mejor aún el mole picoso! ¡Mejor aún asada en horno! ¡Qué rico si la comiera hoy! ¡Tibuguguin y tibiguró! ¡Paragabilla lulame luró! ¡Llegó ya lame! ¡Gurianizado! ¡Orabireme! ¡Lumbaseado! ¡Esa tortuga chica y esa grande! ¿A dónde las viste, señor? ¡Yo las vi a la orilla del mar cuando salían entre el alba! ¡Tibuabiguin y tibuabiró! ¡Sentecabigú! ¡Gurianizado! ¡Sedaka mamá! ¡De Shumisú! ¡Sicacashita paragutó! Un guabe niño y otro grande fueron a cazar tortugas al mar y va la guabe con su canasta a traer los huevos para vender. Esta es la canción que se llama La Tortuguita. Una canción muy preciosa y típica allá en el Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. De verdad, de verdad, esta versión en la voz de María Luisa Leito de Álvarez es preciosísima. Una voz muy, muy potente y unos vibratos, de verdad, para envidiar. Vámonos pues con la siguiente canción. La siguiente canción pertenece a la región de Milpalta, de los Nahuas del Distrito Federal. Vámonos pues, esto es Totla Tzotzona. 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 Vámonos pues, esto es Totla Tzatz με laród Kundun. Vámonos pues, esto es Totla Tzotzona. Vámonos pues, esto es Totla Tzotzona. Vámonos pues, esto es Totla Tzotzona. ¡Gracias! 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 Están en pie las flores, las flores que trastornan a la gente, las flores que hacen girar los corazones. Han venido a esparcirse, han venido a hacer llover. Quirnaldas de flores, flores que embriagan. ¿Quién está sobre el petate de flores? Ciertamente aquí es tu casa. En medio de estos libros sagrados, habla Sayakamach. Se embriaga con el corazón de la flor del cacao. Resuena un hermoso canto. Eleva su canto, clapaltecucli. Fraguantes son sus flores, se estremecen las flores. Las flores del divino cacao. Trata de flores, son sus flores, se estremecen las flores. La flor del cacao. ¡Gracias! 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 Bonito azul allá arriba. ¿Adónde sería mi madre? Bonitas estrellas hay allá arriba. Ellas son las que nos alumbran. ¿Adónde sería mi madre? Que ganamos con ser tan aprovechados. De todas maneras se morirá. ¿Adónde sería mi madre? Aquí me dejó y se fue. Aquí sobre la tierra sufro. ¿Adónde sería mi madre? Bonito de allá arriba. ¿Adónde sería mi madre? Música para danza del Pascol. De la comunidad Raramuri. De la ranchería de Zapariachi. Perteneciente a la comunidad de Norogachi. Municipio de Huachochi. Durante una celebración dedicada a la petición de las buenas cosechas. Antes escuchamos una pieza típica de lo que es la región de Milpalta. Una pieza dentro de lo que es el ritual llamado los aztequitas. Las aztequitas. La canción se llama Melasclapoch. Y ahora nos vamos con lo último de Sac Sebul. Esto en Totlazo Zona. La canción se llama Melasclapoch. La canción se llama Melasclap. 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 Melasclap. La canción se llama Melasclap. 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 La canción se llama Melasclap. 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 llevar muy lejos hacia el norte al muchacho huasteco que traía la lluvia. Cuenta a los mayores que por eso ahora, cuando va a empezar la temporada de lluvias, se ve relampaguear, se escucha el trueno y se empiezan a juntar las nubes. Es el joven huasteco que trae la lluvia, de allá lejos a donde lo llevaron los dioses. Esta versión del huasteco que se puso las ropas del dios rayo es de Asencio Lorenzana, por parte de la Dirección General de Culturas Populares, es esta recopilación de relatos huastecos. Seguimos aquí en Totla Totsona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!